¿Qué? ¿Está en la bolsa? Amarillo, una que es amarilla, una bomba Ah, el pitorro, coño En la misma bomba, en un pavorcito En la misma bomba Gracias 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 ¡Pruébate! ¡Beta! 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 ¡Gracias! 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 ¿Atenso se vayan a dar? ¿Se vayan a hacer un ascoceo? ¡Porta! ¡Porta! ¡Para uno con uno va! ¡Puera, fuera, fuera! ¡Para uno con uno va! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Gracias! 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 ¡Currimos! ¡No se da la vuelta! ¡No tira! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, tío! ¡Bien, Sergio! ¡La espalda la abribe! ¡Bien! ¡Eh! ¡Toma la vuelta! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Con Dios! ¡Vamos! 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 ¡Venga nos movemos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Fueba! ¡Fueba para él! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fútbol! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, jóvenes! ¡Gracias! 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 Buenas tardes. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Tengo a la hostia! ¡Vamos a la hostia! ¡Vamos a la hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos, seguimos. No, 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 no. No. No, 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 no. No. Seguimos. Seguimos. ¡Vamos! 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 ¡Bajame la puerta! ¡Eso la haremos que por el... ¡Sí! ¡Vamos! ¡Abrín! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Hay que ganar, no sea obligatorio. Como sea, es lo mismo como sea. Ayer tuvimos que tener entrenadores. ¿Para cambiar? No hay problema. Tuviste aquí un trajito. Se va a robar el trabajo. ¿Cuándo ha presido? En los mismos sitios. En los mismos sitios. No, no. Es una empresa que te dedican a lo mismo. ¿Pero dónde? A CETAFE. Me viene mejor. Lo vi con la abuela, que había hablado con tu madre, pero que le habías escrito que no sabía mucho más. Claro, no. Le escribí en el trabajo. Pero creí que era del mismo sitio. No, ellos es que hace un par de meses contrataron a personal. Hace dos meses antes de que yo entrara a las prácticas, esto lo había pillado personal. Claro, para esta de verano. Entonces... Además, en verano baja mucho. ¿Baja? Sí, ¿no? O te dedicas a hacer festivales, o te dedicas más a realizar eventos corporativos y tal. Baja mucho. Pero bueno. Pues nada. Bueno. Me pareja luego en veranilla. En verano. El segundo de septiembre. Bueno. Era una baja y más de barro. Quedan. ¿Ve? 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 ¡Ve? ¡Ve! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto lo tenéis asegurado! ¡Hala! 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 ¡Liema! ¿Has visto que estás creando escuelas? ¿Has visto el otro día el giri gol que te ha dado? Lo he visto 40 veces, pero no lo he visto. Es un mal portero. Era en el 93, ¿eh? ¡Viva! ¡Viva! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Están jugando, ¿no? Sí. ¡Eh, chicos! ¡Destirad, eh! ¡Vamos! Ponen aquí para decirte grabar la mano. Ponte aquí delante. La mano se me había olvidado. Me estará grabando en mi culito. ¿Cómo vais? 4-3, ganado. Ha costado un gol. Vale el empate, incluso. Vale el empate, sí. Sí, porque ahí queda claro para delante. Claro, porque esto no ha sido la sorpresa. Nosotros queramos jugar contra los toqueros. Nosotros queramos jugar contra los toqueros. Y que nos casaran. Porque nos casaron en la liga los dos. No te pides. 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 Nosotros hemos tenido al principio dos claras contra uno menos. Por lo que os pasó. Lo que os pasó a los toqueros. Nosotros queríamos hacer un segundo. Si se lo hizo, la mayoría de las dos claras. No te pides. 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 2 segundos, que la lleva por un segundo. Al final los toqueros ganaron por un punto, ¿no? Sí, 1-1. ¿Aurona? Sí, en la última no jugábamos mucho. No, nosotros teníamos menos opciones, pero jugaban entre ellos. Si ganaba a loqueros, pues a Aureona, y en cara a Aurona la empataba. Empataba de 4. Empataba de 4, sí. Pero está acabado, ¿no? Vale, 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 vale. Joder, al final empate. Dale. Vale. 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 me sobra un sitio ya lo lavaré